Y en otro caso que también tiene que ver con corrupción que se está llevando a cabo en estos momentos, es sobre el caso Odebrecht. Le están negando el derecho a la defensa a Ángel Rondón, eso dice uno de sus abogados, el abogado Miguel Minier, quien dice que ha llevado, ha considerado que va a denunciar o ha presentado una denuncia ante el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y que en las próximas semanas inclusive va a llegar hasta el, ya hasta más allá, van a llegar inclusive hasta la Corte Interamericana. Vamos a escuchar lo que dice el abogado de Rondón Minier. Adelante. Nosotros hemos venido sufriendo violaciones a derechos fundamentales y al debido proceso, en este proceso desde la etapa investigativa, y no hemos encontrado respuesta en ninguno de los tribunales, ni con Ortega cuando fue la audiencia preliminar, ni cuando apelamos ante la segunda sala de la Suprema, ni cuando recurrimos en casación ante el Pleno, ahora estamos ante el Tribunal Constitucional, en revisión constitucional. Aquí este tribunal ha dado tres fallos que son contrarios al bloque de constitucionalidad. Mientras tanto, el Ministerio Público dice que no hay ninguna violación a los derechos de nadie en el caso Odebrecht. En ese sentido, él plantea que un recurso de oposición, como la decisión del primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado, de la primera instancia del Distrito Nacional, él dice que en este caso se varió el orden de los testigos. Vamos a escuchar a Camacho, que le responde al abogado de Rondón y habla sobre este caso. Veamos. A mí, o a nosotros, al Ministerio Público, eso no nos parece un hecho que deba pasar desapercibido. ¿Saben por qué? Porque eso parece una amenaza. ¡Ustedes están denunciadas en la ONU! Y, si hay una cosa que el Ministerio Público quiere, ha querido y querrá, es que ustedes fallen conforme a derecho y conforme como ustedes interpreten el derecho. Cuando sus decisiones no nos han favorecido, las hemos recurrido, pero no hemos venido aquí a amenazarlas.